Esto es un avance de lo que verás en el próximo Cine Secuencias. Continuando con nuestra reseña del onceavo Festival de Cine de Morelia, un documental mexicano que estuvo en competencia. Lejanía, de Pablo Tamés Sierra. Después, tres largometrajes mexicanos de ficción que se proyectaron en el festival. Paraíso, de Mariana Chenillo. Guten Tag Ramón, de Jorge Ramírez Suárez. Y La Jaula de Oro, de Diego Quemada Diez. Además, el comentario sobre esta última cinta desde la perspectiva de Leonardo García Tsao. Para cerrar, Amaneceres Oxidados, de Diego Coe, que continúa en cartelera. Este jueves 31 de octubre por Canal 22 a las 9.30 de la noche. O en su repetición, los martes a las 11 de la mañana. Y los miércoles a las 2.30 de la madrugada.